Una noche inolvidable, histórica, vivieron ayer Francisco Rodríguez y todo el gremio boxístico en Monterrey, luego de proclamarse el Chihuas como el primer ejemontano campeón del mundo y en su propia tierra, en la división paja de la Organización Mundial de Boxeo. El vecino de la colonia Prado de Santa Catarina ya dejó grabado su nombre en este deporte para poner en alto a Nuevo León y a México, a pura rafaga de combinaciones del Chihuas o Titanium, como usted le quiera llamar, acribilló al que era el entonces campeón, el filipino Merlito Sabillo. Desde el segundo round Rodríguez marcó lo que pareció una eminente victoria pues mandó a su oponente dos veces a la lona, desatando la locura de la arena Monterrey que registró una entrada de 7 mil personas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!